En todo el mundo estamos marcando la diferencia. Un venezolano por ahí. En Shirley Radio. Por Onda, la superestación. Un venezolano. Un venezolano. Bueno, tengo en nuestra sección un venezolano por ahí. Por ahí está Mike Cerda, alias... A ver, él me va a decir MKC, MQC... MKC. MKC, así criollito. MKC, uno de los productores musicales más reconocidos de Venezuela y Colombia. De hecho, bueno, ha trabajado con grandes figuras. Y bueno, está por ahí. Como esta sección me encanta porque es conocer parte de lo que nosotros hemos llevado al resto del mundo. Y decir, bueno, ahí está un venezolano, ¿no? ¿Cómo estás? Buenos días. Qué gusto, Mike. Muy buenos días. Estoy recién despertando. Gracias por tenerme en el programa. No, por favor. Gracias por pararte tan temprano. Yo sé que tú eres más de vida nocturna, me imagino, ¿no? Pues, uno mientras mayor se va poniendo, como que se acuesta más temprano. Ya eso de la trasnochadera es obligado. Sí. Mira, cuéntame, ¿hace cuánto tiempo saliste de Venezuela? Llevo, este año cumplo 16 años fuera de Venezuela. 16 años. Y háblame de... ¿Ese comienzo fue comenzar de cero o comenzar de nuevo? Pues, lo que me fui de Venezuela, me fui a Colombia. Estuve 13 años en Colombia. Y básicamente fue comenzar con una mano por delante y por detrás. O sea, básicamente fue llegar a decir, hola, mucho gusto, yo soy Mike Cerda. Soy productor, hago música, ¿qué hay para hacer? Es como todos los inmigrantes. Hay como una mala concepción de emigrar, que afuera todo es más chévere. Y la verdad es que irse uno de la casa, o sea, perder eso de llegar a la esquina y el señor de la panadería que te conoce por tu nombre, porque te ha vendido pan toda la vida o el café, a ser un total extraño, a ver cómo haces para sobrevivir. Es algo bien complicado. Mike, ¿tú me estás viendo? ¿Logras ver? No, no te veo. Tienes que, creo que deslizar la pantalla, si puedes, me vas a ver. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí nos vemos. Ahora sí. Bueno, ya sabes con quién estás hablando. Oye, pero el tema también es de la oportunidad, porque tú puedes decir, bueno, mira, yo soy Mike Cerda, hago esto, pero ¿quién fue el primero que confió en ti? Que dijo, oye, yo creo que él puede ser grande, puede trabajar con grandes estrellas, con grandes figuras, puedo confiar en él. Tuve suerte que en lo que llegué a Colombia conocí a una gente que se llama Dibagash, que fue una banda colombiana que me arroparon, yo empecé a tocar con ellos, y gracias a ellos empecé a conocer como a la gente en una industria en Bogotá. Y empecé a trabajar en un estudio, grabé mi disco anterior, empecé a conocer como diferentes productores, diferentes artistas, como que empecé a tocar también como DJ en Colombia, y todo eso como que me ayudó y me abrió las puertas. Y bueno, me tocó trabajar de stage manager, de tour manager, como que todas las cosas, más allá de simplemente ser artista o ser productor. O sea, me tocó trabajar en tarima, con bandas internacionales, de montarle los amplificadores, las baterías, asegurar, bueno, cualquier cantidad de cosas. Y en una de esas arranco a tocar como, arranco a trabajar en un festival de allá que se llama Stereo Picnic, de tour manager, y me asignan unos artistas que se llaman Axwell, un artista que se llama Axwell, que es un DJ sueco, y él pertenece a una banda que se llama Sweetish House Mafia, que es una banda súper famosa electrónica. Y los tipos se enamoraron de mí, me fui de gira con ellos un año, yo le hacía toda la avanzada de producción, les montaba, me encargaba que las luces, el sonido, toda la pirotecnia, estuviese como en perfectas condiciones para los shows. Giramos por todo el mundo, hicimos, hay un festival de música electrónica que se llama Ultra, que es muy famoso. Sí. Hicimos Ultra Croacia, Sudáfrica, Ultra Miami, Ultra Argentina. Entonces, mientras estoy haciendo esto, me llama a otro campamento en Colombia y me dice, mira, te queremos como el director musical slash DJ del proyecto. Yo inicialmente les dije que no, porque tenía ya este trabajo. Estaba feliz, obviamente. Aparte, esa banda, digamos, la agrupación DJ electrónico es súper famosa. Es súper famosa y me pagaban súper bien y era como que guau, o sea, ¿qué más quiero? Pero había una parte en mí que decía como que, mira, no estás tocando en vivo, porque esto era un trabajo como, hagamos la analogía, un ingeniero civil y un arquitecto. El arquitecto diseña el edificio, el ingeniero civil se encarga de que la obra se construya. Pero la única, como que la única parte creativa que mete el ingeniero civil es resolver los problemas para desarrollar esa obra. O sea, él no dice, bueno, cambiemos este balcón y aquí hagamos otra entrada, sino que él se atiene a lo que diseñó el arquitecto. Yo estaba más o menos en la misma situación. Había una persona que había diseñado todo el show, yo simplemente tenía que ejecutar y esto tenía que estar de este tamaño y esto a la derecha y esto a la izquierda y siete luces, etc. Entonces, mi creatividad lo utilizaba haciendo entender al staff local qué era lo que tenía que hacer y cómo resolver los problemas, etc., para tenerlo a tiempo para estos otros artistas. Cuando me llaman de este campamento nuevo, me dicen, tienes libertad creativa, puedes hacer lo que quieras, o sea, rienda suelta y vas a estar en tarima a tocar. Y bueno, me reuní por fin con ellos, me aceptaron, lo acepté también. Y bueno, pues el campamento que estoy hablando es el crew de Maluma. Soy el director musical de Maluma desde hace ocho años y he estado a cargo de su banda, los arreglos, shows, etc., etc., etc. Vamos a hacer fast forward de eso y llegó un momento donde por estar girando con Maluma, etc., puse de lado mi música de nuevo. Entonces, ya no estaba tocando mis cosas, ya no estaba produciendo, ya no estaba componiendo y otra vez la piquiña así atrás de la cabeza diciendo como que qué pasa con tu música, qué pasa con lo que quieres sacar. Y entonces en paralelo decidí finalmente sacar como un proyecto nuevo y es un proyecto de house. Me casé con una venezolana hace dos años y ella es súper fanática del house. Y de mi época de Venezuela, me acuerdo, yo iba mucho a la fiesta, a los Boogie Nights. Y están muy amigos míos todos los días de Boogie y quedó como esa influencia house en mí. De hecho, una de las personas que me enseñó a mí a mezclar fue el Leo del Innochente, que era uno de los fundadores del Boogie. Y bueno, pasan los años, mi esposa es súper fanática del house. Digo, vamos a intentarlo. Y como que sembró esa semillita y como que se dio. Entonces, ahora yo me siento y empiezo a componer y lo que me fluye es house. Entonces, decidí sacar un proyecto. Esto es en paralelo, esto es un desahogo creativo. ¿Tú sigues siendo productor musical de Maluma? El director musical. El director musical. No, no sé su productor, sí. Ojalá pueda ser su productor. Eres el director musical de Maluma. Sí, yo estoy a cargo de su banda en vivo. Pero ahora en paralelo, en mis tiempos libres, como que me reconcilié ese amor con la producción de la música. Porque, ¿qué pasa? Estuve tres meses de gira o lo que sea, regresaba a casa y lo que menos me provocara era prender los aparatos para seguir haciendo música. Sino que estaba vuelto loco por irme a la playa, irme a bucear, que es mi otra pasión, pasar tiempo con mi familia, etc. Entonces, dije, bueno, deja la flojera, vamos a esforzarnos un poquito más. Y, bueno, de ahí sale ese proyecto. Y dime una cosa, esta vida de gira, ¿no? Lo que me dices, es una vida complicada. ¿La llegas a disfrutar? Uno dice, oye, yo realmente disfruto mi trabajo. Bueno, tiene sus altos y bajos. Tiene sus altos y bajos. Tú lo ves por detrás y dices, wow, conoces diferentes partes del mundo. Estás tocando con el artista más popular en los sitios más increíbles, pero sacrificas muchas cosas. O sea, aquí tengo a mi perrita que está aquí, bueno, por ejemplo. Que está aquí buscando cariño. Sí. Sacrificas muchas cosas, porque nunca estás, tus amigos ya dejan de tomarte en cuenta, ya no puedes hacer planes. No es que, mira, sí, el 20 de octubre es tu cumpleaños, cuenta conmigo, que eso ya no, porque yo no puedo faltar a los shows. Entonces, sacrificas muchas cosas. Paso fácilmente seis meses al año fuera, fácilmente, que no estoy en casa. Hay momentos donde te despiertas en las mañanas y dices, ¿dónde estoy? Porque todos los días duermes en un hotel distinto o en una cama distinta. Entonces, es gratificante, pero a la vez tienes que sacrificar muchas cosas. Ahora, con Maluma trabajas en género latino, urbano latino. Y bueno, yo sé que él ha hecho otras mezclas, pero definitivamente ese es su fuerte. Y tú me dices, bueno, a mí me gusta el house. Entonces, ¿cómo compenetras esos dos géneros? Bueno, digamos, por ser venezolano, vengo de un background como muy variado, porque como venezolano somos caribeños, pero también estamos al tanto de lo que está pasando internacionalmente. Entonces, te gusta el rock, pero a la vez te gusta la salsa, pero el merengue, pero entonces todos los ritmos tropicales, los tambores de la costa, la salsa. Entonces, eso, bueno, yo no lo hemos hablado, pero yo tenía una banda en Venezuela que se llama Cuarto Poder. Yo fui uno de los compositores de Arinita Playita y una de las cosas que nosotros buscábamos era justamente eso, fusionar Caribe con lo que estábamos haciendo, Caribe con hip hop en esa época, que bien sea salsa o tambores de la costa o merengue o lo que sea. Entonces, aparte, mientras vivía en Venezuela, también hacía música para comerciales y eso me ayudó a simplemente, ven acá, vamos a agarrar esta idea, vamos a mezclar esto con esto y eso me ha ayudado hoy en día a la parte de arreglos, porque si bien Maluma es urbano, en el show de nosotros tenemos partes donde es rock, que mi guitarrista dice que él nunca había tocado con tanta distorsión en su vida y el man es amante del rock. Tenemos secciones de house, tenemos secciones de reggae, tenemos secciones de salsa. Entonces, como que agarro yo todas mis influencias y las he metido en este show. Dime algo, ¿cuándo crees tú que llega el momento en que, bueno, más allá de ser el director musical de Maluma, Maluma haga un tema con MKC? ¿Qué posibilidades hay que eso ocurra? Bueno, ojalá. Tienes que presentárselo. Sí, ha pasado, ha pasado, pero la verdad es que tampoco ese es mi objetivo. Yo estoy muy bien en lo que estoy haciendo con Maluma en este momento. Yo estoy buscando mi cosa por otro lado. No me interesa tener un hit mundial. Obviamente sería chévere, pero como que mi género y mis gustos son distintos. Y más allá de este trabajo, bueno, porque hay trabajos que se tienen porque, bueno, las cuentas van llegando y hay que tener ese tipo de trabajo que, bueno, trae satisfacciones económicas y no económicas también, ¿no? Pero, ¿dónde te ves a futuro, no? ¿Hacia dónde quieres orientar tu carrera? Porque, bueno, yo siento que tú, en la historia que me cuentas, es que tú has querido seguir tu camino, pero por una razón u otra, bueno, has sido secuestrado del propósito que tú tenías. Lo chévere de todos estos secuestros es que me han dado herramientas y me han enseñado en la vida. O sea, me han puesto así en el spotlight de, bueno, ahora resuelve, ¿sabes? Entonces me ha tocado a mí crecer profesionalmente y, por ejemplo, cuando estaba con esta gente, Axel Ingrosso, todos los días me preguntaba cómo llegué yo acá. Y es una mezcla. Yo soy egresado a la Cigón Bolívar, entonces soy ingeniero geofísico a la Cigón Bolívar. Eso me dio como las herramientas de cómo investigar para resolver. El hecho de venir de Venezuela, de Suramérica, estamos acostumbrados, esencialmente como DJ, y a resolver con las uñas. Porque tú llegabas a una discoteca y era como que, mira, el aparato este se echó a perder. ¿Cómo resolvemos? Y era como que, bueno, conéctale el clipsito acá, métele el cablecito y ya ahí sirve. Que de repente los europeos y los gringos no están acostumbrados porque, ah, se echó a perder, no importa, dame, que tengo 20 más ahí en el depósito. Sí. Entonces no se toman el tiempo de resolver. Pero el hecho de ser latino es como que tienes que, te acostumbras a trabajar con las uñas. Entonces, y el hecho de saber inglés, el hecho de estar en el lugar correcto con como la actitud correcta, eso como que me ha ayudado mucho en el... Yo justo siempre le pregunto esto en este tipo de secciones. Es que, ¿qué llevas tú, o qué crees tú que le pones de Venezuela a tu trabajo? Yo creo que el ritmo, el sabor, toda esta fusión que estábamos hablando, la alegría. Los venezolanos somos súper alegres, somos súper bochincheros. ¿Qué otra cosa le pongo? Bueno, el sarcasmo y la ironía y el... Yo sé que hoy en día el término bullying está muy mal visto, pero es que todos nos criamos con bullying. Entonces, es parte de lo que llamamos nosotros el chalequeo. Yo soy muy chalequeador. Nadie se puede resbalar porque... Es como buen venezolano. Pero sin hacerle daño a los demás. Ojo. De acuerdo, de acuerdo. Es sano, entre todos. Oye, tienes un nuevo tema, healing, ¿no? Sí, con lo que te estoy diciendo. Esto es como la reconciliación con la música. Estuve peleado con la música durante mucho tiempo porque lo empecé a ver como trabajo. Porque estaba de gira, porque eran tres meses fuera de mi casa, porque llegaba a la casa y lo que menos me provocaba era componer o hacer, o tocar, o lo que sea. Y esto es healing. Es mi... Mi sanación con la música a través de este tema y a través de este proyecto. Y es algo que me tiene súper entusiasmado. Me parece muy creativo todo el proceso, desde grabar las percusiones hasta componer. Ha sido muy divertido. Y otra cosa que ha sido muy especial es que me he reencontrado con amigos que he conocido a lo largo de la carrera. Y en este momento, más allá de vernos en una tarima y saludarnos, o mira, que necesito que mezcles este tema para el show, o lo que sea, es hagamos música. Ejemplo, en este tema healing, por ejemplo, grabé con Agustín Espina, que era el tecladista de Mermelada Bunch y es el actual tecladista de Amigos Invisibles, venezolano, maracucho, que nosotros nos conocemos de la época que yo estaba en Cuarto Poder y él en Mermelada. Nosotros girábamos y tocábamos y somos muy amigos. Fuimos a muchísimos conciertos juntos, pero nunca habíamos hecho música juntos. Entonces, estando acá en Miami, nos encontramos en un concierto de Amigos Invisibles y nos pusimos de acuerdo y me fui para ese estudio. Me metí toda una tarde y salieron los teclados de esta canción. Y así también, Leo Jaramillo grabó los taxos, Leo es un saxofonista muy bueno, colombiano, también. Y todo se hizo remoto, ¿no? No, no, todo fue en persona. Ah, en persona, qué bueno. Sí, yo estuve en Colombia hace un par de meses que estaba renovando mi visa americana y aproveché y me metí en el estudio con Leo, que con Leo él me había grabado los taxos para mi otro disco que recibía en Swaggan en el 2012. Entonces, era como que mira, tenemos tiempo sin, ven, grabemos de nuevo. Con Agustín fue lo mismo, me metí en su estudio aquí en Miami, también nos pusimos a grabar. Ahí sí se meten en mi cuenta de Instagram, hay como videítos donde pueden verlo. Y así sucesivamente. Tengo, por ejemplo, en el próximo tema, porque mi idea es sacar como temas mensuales, tengo al DJ de Inky Bus también que es muy buen amigo que me grabó unos escraches. Ah, qué bueno. Tengo a Checha Lara que me grabó, que es como un productor musical argentino que vive en Los Ángeles que ha hecho Ricky Martin, Cristina Aguilera, etcétera. Él es un productor de pop de los noventas muy famoso. Me grabó los teclados en esa canción. Vladimir Peña, trombonista de la Filarmónica Venezolana que ahora vive en Barcelona y tiene una banda que se llama Tromboranga. Me grabó los trombones de otra canción y así voy. Bueno, yo creo que tienes todavía un largo camino por recorrer de todo lo que has recorrido. Siempre le pregunto al venezolano por ahí qué extrañas de tu país que no te pudiste llevar. Las playas, los quesos, si bien se consiguen imitaciones de quesos venezolanos por el mundo no es lo mismo que el queso venezolano o venezolano. Extraño esa época dorada de los panas porque ya eso no, o sea, es bien difícil especialmente siendo inmigrante. Esos amigos tuyos de toda la vida no tienes que decir muchas palabras y ya se entienden y ya tienes el plan y la parrilla para el fin de semana o lo que sea. Eso, eso lo pierdes. Esa sensación de pertenecer, eso de, de lo que comenté antes, de caminar por la cuadra y que sepan tu nombre y saben quién es tu hermano y tu mamá y todo y porque, sabes, porque naciste y te creaste ahí. Extraño el público venezolano. Nosotros tenemos, o sea, por ejemplo, con Maluma creo que tenemos siete años que nos vamos a Venezuela y antes de eso, o sea, como DJ, como lo que tenía con Cuarto Poder, extraño todo eso. Oye, me tienes que dar, a ver, una exclusiva. Maluma viene de 2023 a Venezuela. No tengo idea. No tienes idea. Me lo han preguntado, pero no tengo idea. Bueno. La verdad es que... Si vienes con Maluma, aquí te esperamos con una buena arepa, con un quesito de nosotros, un paisa, o telita, guayonés, o de trenza. Ahorita yo ando pegada con la arepa, con queso de trenza. Ahí te esperamos. Brutal. Ayer, de hecho, aquí hay una señora que vende como empanada margariteña. Ajá. ¿Y? Y la cola era así, apoteosa. Y yo tengo años que no vi para Margarita, entonces era como... Pero comerla aquí no tiene precio, pero aquí te esperamos. Bueno, la gente tiene que seguirlo, DJ MKC, ahí pueden ver el trabajo de Mike. Mike, te agradezco mucho que hayas participado en nuestra sección venezolana por ahí. Mucho éxito y bueno, por allí te veremos. Muchas gracias a ti. Por favor. Muchísimas gracias a ti. Un abrazo. Escuchen mi tema, está en todas las plataformas, se llama Healing. Healing. Mike Cerda. Muchas gracias. Ahí la tenemos de fondo, vamos a despedir con eso. Un abrazo, Mike. Un abrazo.